hola bienvenidos al canal este es el canal de andrea g bravo os invito a que os suscribáis si todavía no lo estáis yo me presento soy maría mi canal es entre hilos y podéis encontrar por aquí abajito enlace a mi canal vamos a hacer estos bonitos pendientes en cuerina en vinil o como le llaméis en vuestro país es falso cuero imitación de cuero de piel podéis usarlos en los colores y combinaciones que queráis yo para este modelo he optado por usar uno en glitter y el otro es también un poco brillante con un estampado de leopardo voy a enseñaros a hacer la plantilla para que veáis lo facilito que se hace y así podéis realizarla vosotros mismos en casa sin necesidad de tener que descargar nada doblamos el papel para poder hacer dos porque necesitaremos dos hojas de del mismo tamaño y ahora veréis para qué vamos a hacer una especie de óvalo como si fuera una lágrima invertida más ancho arriba pero dejando una especie de piquito que es donde vamos a centrar luego el el pendiente y acabado en punta y vamos a dibujar una especie pues una una más pequeñita haciéndole una curvita por dentro y así modificando un poquito la primera como veis en la imagen ahora vamos a recortar en primer lugar vamos a recortar la grande la que hicimos en primero y luego recortaremos la segunda y con esto tenemos ya lo que es la parte de atrás y tenemos como guía la otra que nos ha quedado entera para hacer la parte de arriba que será un poquito más pequeña vamos a hacer también una pequeñita curva como si estuviéramos haciendo un yin yang de manera que nos quede así pero al contrario de la otra y lo vamos a recortar tenéis que estar que os guste el modelo a vosotras si os gusta pues más afilado con la curva que quede más pequeña la de arriba que la de abajo quede totalmente con el óvalo lo que sí vamos a buscar es el centro y pincharlo con un alfiler yo los guardo así de esta manera los tengo siempre centrados es importante porque ese punto es el que nos servirá cuando lo pasemos al cuero es importante pulir bien las esquinas que nos quede bien redondeado y sobre todo que lo hagáis a vuestro gusto y que os quede pues quedéis satisfechas con el resultado ya que es una plantilla que vais a utilizar más veces también sería interesante pasarla a esa cartulina o mismo plastificar este estos papeles para que os duren más tiempo si es que los vais a hacer en serie y os pido disculpas por la voz porque estoy un poco acatarrada pero quería compartir el vídeo con todas vosotras amigas bueno ahora ya os he enseñado a hacer la plantilla pero como es algo que he hecho a mano alzada que no la he copiado por ningún lado es un poco única y la otra plantilla que estáis viendo al lado del pendiente es la que usé para hacer el primer pendiente así que usaré esta misma que ya tenía hecha para hacer el contrario porque los vamos a hacer simétricos así que si tomé de esta manera la plantilla ahora voy a tomar la otra al revés simplemente marcaremos con un lápiz nuestra plantilla sobre el sobre la cuerina yo lo estoy haciendo con un bolígrafo pues para que se vea bien en el vídeo pero no es lo ideal porque finalmente si se ve y queda marcado es mejor que la hagáis con una natiza o con un lápiz con algo que sea más fácil de disimular o de borrar una vez que los tengáis pintados y recortados acordaros de pasar ligeramente el mechero por el borde pues para sellarlo y que no se nos deshilache porque esta cuerina por la parte interna es como una tela y se tiene unos hilitos y se podría deshacer una vez que tengamos nuestras piezas preparadas las vamos a alinear las vamos a centrar y con la ayuda de una aguja yo os recomiendo que sea una aguja que tenga el ojal grande porque nos ayudará a abrirlo nos facilita que pase bien por la punta y lo vamos a hacer varias veces pues para abrir un agujerito y nos va a facilitar a la hora de meter la argolla que vamos a tener que meter para el pendiente con cuidado vamos a ir introduciendo la cuerina por nuestro arito es un arito de estos de medio centímetro y si queréis podéis poner uno más para que nos queden más largos y más que se muevan mucho mejor los pendientes una más pequeñita como estoy haciendo yo aquí y ahora cerramos la grande bien y la apretamos con unos alicates para que nos quede bien cerrada y no se nos abra y no se nos desmonte el pendiente por último pues un ganchito de pendiente lo abrimos un poco y lo vamos a poner por la argolla pequeñita que pusimos con la ayuda del alicate también lo vamos a cerrar espero que os hayan gustado me gustaría leeros en los comentarios os invito una vez más que si no lo estáis pues que os suscribáis a este canal y os invito a pasar por el mío entre hilos y también que os suscribas y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que subo espero veros muy pronto en un próximo vídeo no os olvidéis de compartir con vuestros amigos tanto este como los otros vídeos que tiene andrea y recordaros que tiene un montón de pendientes y de modelos en mostacilla realmente preciosos y si os gustan los de cuerina podréis encontrar algún modelo más en mi canal yo me despido de todos vosotros hasta la próxima chau y 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